Le damos la bienvenida a este programa, le damos la bienvenida y se abre la puerta del tiempo para recibir a Julio Benítez. No me digas. Aquí me tienes, como un perro sentinela, siempre a la velita tuya, a tu lado y nunca enfrente. Vaya. Aquí me tienes. Sonriendo, cuando pienso en los idiotas que quieren separarnos. Distancia, distancia. Distancia. No sabes cómo me alegra verlo.